dice como le hago para estar tan amado como es en mágica, eirelo, que les dije y que onda banda, hoy les traemos un proyecto bien bueno, ya saben aquí al ladito de Cerulean este es para los niveles bajos, yo creo que aquí puedes empezar desde un nivel 40 incluso hasta un nivel 100 todavía bueno a lo mejor 100 ya es mucho, pero si te gustó el proyecto puedes estar aquí hasta el nivel 100, 150 yo la verdad es un proyecto que no he venido, pero si me gusta mucho y si quisiera estar aquí es una hunt bien buena para que subas yo creo que unos 30 niveles en dos días siendo 40, de 40 a 70 sencillamente lo subes e incluso niveles 20 pueden empezar aquí y bueno pues vamos a matar al Marowak, como no wey, con esperanza de que nos salga el Shini Marowak este Shini está bien bueno wey, chingo de lana la verdad, yo los he visto en 500kk wey, 700kk en algunos servers de hecho hay muy pocos en los nuevos servers, algunos ni hay y el Cubone también vale una lana, ese la verdad no lo he visto, no lo he visto en venta, pero seguramente también vale una buena lana y cualquiera de los dos que capturemos nos sirve bastante claro wey, un hombre de cultura dice, cada vez que veo tus videos Marcos me dan ganas de ver Dragon Ball ese vato se va a ir al cielito de los Saiyajin yo creo wey, pero bueno, fíjate este es un lugar muy ameno, no salen tantos wey, salen, bueno, si salen muchos, pero no se te juntan tantos a menos en esta parte, ya en la parte superior es otra historia, pero ahorita vamos a ir yo considero que aquí puedes subir el nivel muy fácil, o sea realmente no hay tanto peligro únicamente te digo que si te sale el Shini, ahí si va a estar más peligroso y ahora si wey, vamos al bueno wey, fíjate wey, aquí la hunt con quien puedes venir sinceramente desde el nivel 20 te puedes traer a Gastly aquí, únicamente le pones un tier de Elemental para que funcione bastante, de hecho casi todos los que vienen aquí le ponen un tier de Elemental al Gastly incluso si es de Emerald, usted hábleme y yo le voy a dar un Gastly bien bosteado como siempre no vengas con Magikarp, no vengas con Magikarp, yo vengo con Magikarp porque ya sabes que yo soy bien trolelote pero no vengas con Magikarp, ve con un Gastly, con cualquier Pokémon fantasma, te va a servir bastante incluso ya siendo nivel 40, nivel 50, puedes venir con un Tangela wey, ese está bien chido con un Lombre también, puedes venir con cualquier Pokémon de tipo agua o tipo hierba te va a servir bastante, incluso hay otros Pokés que he visto que vienen aquí que no me acuerdo sus nombres, pero la verdad está muy buena wey y por lo que te vas a sacar aquí de experiencia desde nivel 20 hasta te digo nivel 70 wey yo creo que le sirve, yo creo que ir a nivel 65, 70, ya va a traerse un poquito para subir el nivel sin embargo como salen varios, puedes hacer proyecto, que te digo, puedes sacar experiencia puedes hacer task, puedes hacer catch, cada catch de este no te da tanto pero bueno pues es un lugar que a mí me divierte mucho y en sus tiempos aquí me la vivía, incluso hay varios videos iniciales míos con el que yo venía creo que con Tangela, un tiempo vine con Ludicolo, vine con Lombre y realmente aquí te dan la Rockstone y la Earthstone, que realmente no te la dan pero pues es una hunt que puedes disfrutar bastante, incluso puedes venir con otro compa wey o sea, si tú eres nivel bajo, le das party, los dos matan de una manera más eficiente en este caso aquí mi compa, el Mustang, me está asistiendo, me está ayudando, curándome al legendario Magikarp, Shiny, ahí para nivel, creo que es para nivel 30 wey pero te digo, puedes hacer proyecto y venir bastante wey si te sale el Shiny, la verdad te sale seguido wey aparte de que te salen dos, el Kubone y el Marwak entonces hay que tener cuidado ahí y ahora sí, vámonos a la papa wey, a lo que sí nos interesa aquí wey el proyecto Shiny wey el Shiny Marwak y el Shiny Kubone están fuertes wey ahí fíjate que me está pegando hits de 3K a 4K y en chinga wey, entonces si tú eres nivel bajo te puede matar en este caso tenemos al Magikarp dándole unos chingazos aquí al Marwak pero la verdad wey, no le bajábamos nada wey no le bajábamos nada wey incluso si no fuera por mi compa Mustang no le bajábamos nada wey pero yo creo que Magikarp, Magikarp no se va a dejar wey no le baja nada wey pero yo sé que ya no puede el vato yo creo en ti Magikarp Magikarp nosotros creemos en ti wey todo lo que entrenaste wey todo lo que entrenaste no lo puedes dejar aquí wey tú puedes Magikarp recuerda wey, recuerda wey recuerda todo lo que entrenaste wey ¿cuántas veces fuiste al Mamitas? ¿cuántas veces fuiste wey? tú puedes Magikarp y tú te preguntarás wey ¿cómo es posible que Magikarp esté tan mamadísimo wey? pues vamos a contarte la historia en sus inicios Magikarp cuando nací con trainingsón ¿cuántas veces fuiste en el mundo peric ¡Gracias!